Un niño tiene el alma, igual que el universo, en ella caben todos, sus juegos y sucesos. Su música, su llanto, su vista y su silencio, unirse a pie en el alma, igual que el universo, puede guardar secretos. Lino y el de aventuras, que sólo le platican a su amiga la luna, él vive en su presente y no conoce tiempo. Un niño tiene el alma, igual que el universo, libre como el docío, como el diésel, un trigo. Como sol que se adormece, entre las olas del mar. Como sol que se adormece, entre las olas del mar. Tiene algún tesoro, tiene un regalo de viento, y aunque no tenga nada, él siempre está contento. Un niño tiene el alma, igual que el universo, libre como la lluvia, como el fuego de un volcán. Como sol que se adormece, entre las olas del mar. Como sol que se adormece, entre las olas del mar. Vive como la lluvia, como el fuego de un volcán. Como trueno, todos gritan, sólo quiero libertad. Como trueno, todos gritan, sólo quiero libertad.